¿Qué tal amigos de Comic Club? Bienvenidos a una cápsula más de videojuegos. Estoy aquí con mi amigo Lalo. Lalo Gamer, a sus servicios. Lalo, y tengo una pregunta para ti. A ver, es muy importante. Bueno, tú es que a mí me gustan mucho las películas. A mí me gustan los videojuegos, pero un poquito más las películas. ¿Tú crees que un videojuego se pueda comparar con una película a nivel narrativo? ¿Un videojuego te puede contar una historia cuando hagas una película? Es una pregunta interesante, porque hay muchos juegos que lo están intentando. Más que nada en la plataforma de PlayStation 4 es donde se ha estado intentando emparentar el cine con lo que es el videojuego. Por ejemplo, hay muchos ideas interesantes como Uncharted 4, que más o menos lo logra. Pero hay uno en el que podríamos basarnos muy bien como para que veas más o menos cómo está esta dicotomía entre lo que es la cinematografía y el videojuego. Un juego que se llama Life is Strange. Life is Strange es un juego que salió ya hace un tiempito, pero recientemente salió su segunda parte, Before the Storm. Vamos a hacer así una narración rápida, ¿no? En el primero, una persona predestinada a morir es rescatada por una amiga de su infancia con la ayuda de un poder sobrenatural que no se explica. Algunos dicen, ah, debieron haberlo explicado, pero hay veces que en el cine se entiende que hay muchas veces que un cierto elemento sobrenatural es mejor no contarlo y así continúa la historia. El juego tuvo tan buena recepción a nivel de historia que de hecho hicieron una segunda parte contando esta vez la historia de esa persona que está predestinada a morir. Y pues es un gran ejemplo de cómo se puede llevar una narrativa cinematográfica al videojuego. Porque bueno, ya vimos que si hay de cierta forma una novela gráfica o un cómic y una película sí pueden llevarnos por cierto camino narrativo. Sí, claro. Pero el videojuego es un poquito complejo. Este videojuego al que nos platicas ya es una segunda parte. Así es. Que curiosamente funciona como precuela, no es una secuela, es una precuela. Pero como juego funciona mejor que el primero porque el primero me suena así como el efecto mariposa, como flashpoint, que funciona muy bien de forma visual sin que tú interactúes. Pero este juego, ¿qué pasa? Y sobre todo en esta segunda parte. Aquí es en donde podemos marcar muy bien esa dicotomía que te decía del cine, ¿no? El videojuego tiene una particularidad, tienes que interactuar con él, tienes que hacer algo. Y en el primer juego no sonaba tan forzado porque nuestra protagonista era completamente nueva, era un personaje que entraba y que nosotros íbamos tomando decisiones con ellos. Por lo cual la integración entre personaje y jugador estaba muy bien diseñado y a final de cuentas era nuestra historia y la sintiamos parte de nosotros. O en una película o personaje... Eso es muy importante, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque por ejemplo hay videojuegos basados en película donde lo que tienes que hacer es lo que pasa en la película. No hay una sorpresa, no te puedes ir por otra dirección, o haces lo que sigues el camino de la película o mueres en el intento. Pero no te aporta nada nuevo, tú no estás aportando nada a la historia como jugador. Entonces en estos casos pues de esos videojuegos sí nos dan esa oportunidad, ¿no? Porque incluso yo me acuerdo que el Silent Hill por ejemplo tenía varios finales, entonces te decían no seguir una historia muy genial, sino ya algo que tú te sentías parte de... Exactamente, en el Silent Hill era parte de eso, era el personaje que te llevaba a ciertos puntos en donde compartía el suplicio que él estaba pasando al estar en Silent Hill, lo compartía contigo y ese era parte del chiste. Y en muchos juegos, por ejemplo, no sé si sea con la leyenda de Zelda, el protagonista es mudo precisamente para que tú sientas que tú estás haciendo el cambio ahí, para que haya una integración personaje-jugador. Claro, que tú tomes las decisiones que él tomaría. Exacto. En una película, por más abstracta que sea, ¿no? O sea, digamos, persona de Ickman Berman, por ejemplo, que trata de, a través de la grabación cinematográfica, intenta hacer que tú te sumerjas con ese delirio de los personajes, pues en un videojuego se intenta hacer eso y hay algunos momentos muy interesantes, algunos videojuegos que sí logran hacer eso. Y hay otros que, para mi desgracia, se quedan en el camino. Before the Storm es uno de esos juegos que, lamentablemente, les juro que yo quería amarlo, pero no pude, porque Chloe, la protagonista de este juego, es un personaje que ya estaba definido y aquí está pasando por un río de tormentos. Su padre acaba de fallecer, su madre está tratando de poner a un caballero en su vida. Ese caballero no es precisamente malo, pero tampoco sabe hacer las cosas bien, entonces, para Chloe, que se está sintiendo desplazada, que se está sintiendo abandonada, hay un río de emociones que nosotros no podemos llegar a interpretar. Y ese es el problema. El juego está basado en la toma de decisiones de este personaje para llevarlo a cierto camino. El problema es que si nosotros tomamos una decisión que no es la que esa persona tomaría, entonces, incluso hasta el juego como que lo ve y te manda al carajo. O sea, digamos que tú me preguntas, ¿cómo estás? Y yo tengo cuatro opciones, ¿no? Para responderte. Dame que al carajo, estoy bien. Si tomas la opción como más coherente, más tranquila, más serena, te puedo responder, ah, estoy bien. Y tú vas con tu diálogo y después salta la personalidad del personaje porque ella está realmente enojada. Y es ahí donde no funciona el juego. No hay una integración entre el jugador y el personaje y eso es asquerosamente horrible porque el primer juego lo lograba muy bien y lograba ser un entorno interesante. Y aquí no es el cine y la interacción del personaje pues afecta demasiado la experiencia. Claro. Y sabes que lo bueno y lo respetable de este juego es que está para múltiples consolas. O sea, lo puedes jugar en el Xbox, en el PlayStation, en tu PC, porque digo, hay muchos juegos con historias muy interesantes, pero que se quedan en el mundo de la PC. O en la PC, o en el PlayStation, o en el PlayStation 4, en la especialidad que acapara todos los juegos buenos en el nivel de historia. Y la ventaja es que aquí no tenemos que pelearnos por cuál consola es mejor, digo, se puede jugar en cualquiera de las dos consolas principales. El problema... El problema... Menos en la witch. Ay, Dios. Bueno, yo lo mato, lo mato. Sí, así es. Una de las ventajas es precisamente eso, que el juego en la primera parte tuvo tal impacto que ya se puede disfrutar en multiplataformas. Solo consideren lo siguiente. No. 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 Y precisamente, no lo recomiendo, no porque no sea una buena continuación, o mejor dicho, una buena precuela al juego que se nos estaba contando en un principio, sino porque no me parece que ser medio adecuado. Un medio un poquito más maduro, como lo pudo haber sido el cómic, hubiera podido ser más detallado con la historia, hubiera podido aunar un poquito más, y nos hubiera llevado precisamente al lugar en donde teníamos que estar. Sí. Sí. Porque hay, por ejemplo, me imagino que como novela gráfica funcionaría bien, y hay novelas gráficas que no funcionarían bien, no me cabe en la cabeza, como videojuego. Sí. Y Zaman, por ejemplo. Imagínate. Y Zaman. Imagínate. Incluso Sin City también, pues, serían como aventuras de los personajes, pero realmente no puedes lograr ese impacto. Exactamente. Cosas que son un estudio, o que pretenden ser un estudio de personaje, no se pueden llevar a la área de videojuegos. Y aunque a muchos sí les haya gustado, y aunque muchos estén enganchados en esta onda, insisto, creo que tenemos que tener esa prudencia con el videojuego, ¿no? Preguntabas qué tan bien está en cuestión del cine. Yo creo que tiene potencial, pero que sigue en pañales. A lo mejor es un medio demasiado precoz. A lo mejor puedo estar relirando, ¿no? Y a lo mejor yo soy un p***o y, perdón, ¿podemos decir eso? Ay, Dios mío. No, está bien, no me rompan los pies. Este, bueno, el caso es, todavía me falta el medio. Si ustedes quieren que es algo contrario, si creen que estoy equivocado, pueden dejarlo en los comentarios, y con mucho gusto estaremos comentando cuáles son nuestras opiniones, cuáles son sus opiniones, porque al final de cuentas, quien decide el futuro de este medio son ustedes, los consumidores, con su rico, rico dinero. Claro. Y no olviden darle si cayó algo. Está embrujado en esto. No olviden darle like a este video, compartirlo, suscribirse, y pues yo me quedo con Cuphead, y vamos a seguir jugando. El inicio del videojuego. Nos vemos, amigo.